Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un conducto de cuevas tenemos Blackwater Abyss, con una duración de 98 minutos del género terror, acción y drama fue estrenada en el 2020. Solo a comenzar esta historia se ve a una pareja caminando por la selva. El chico dice que hace rato que están perdidos, pero la muchacha le dice que no, que ella es como un GPS y que sabe exactamente dónde están. Cinco segundos después, el chico desaparece después de un grito. Ella corre hacia él y acaba cayendo en un agujero y se ve que sí, que al final sí que es como un GPS, porque acaba encontrando a su novio, muerto, pero lo encuentra. Luego aparece un cocodrilo que se la zampa. Unos días después, dos parejas que llevan mucho equipaje no físico en un viaje de espeología australiano, Eric y Jennifer, se presentan con ella, revisando su teléfono en busca de signos de problemas en la relación. Para que sepamos que no son lo suficientemente estables como para verse empujados a una situación de vida o muerte. Por otro lado tenemos a Víctor. Sabe un par de cosas sobre la muerte, ya que acaba de salir de un tratamiento exitoso contra el cáncer. Mientras él prefiere descansar, su novia Yolanda, que acaba de descubrir que está embarazada, lo anima a hacer un viaje de espeología. A las parejas se une un amigo, Cash, quien les cuenta sobre un sistema de cuevas que descubrió mientras buscaba turistas desaparecidos. Y sí, uno podría pensar que los turistas desaparecidos servirían como señal de precaución, pero va a ser que no, porque lo ignoran. Cash no solo ignora el hecho de la desaparición de personas, sino que también está un poco indiferente acerca de la tormenta tropical que se avecina. Y que lo van a flipar. Cash lleva a las parejas al agujero, en medio de la selva, y ahí ya vemos que Cash no sabe ni colocarse bien el mosquetón. Así que a ver cómo sobreviven ahí abajo. Una vez han descendido, se ve como la tormenta se acerca, y por cierto, muy deprisa. Entonces, una vez dentro, ven el sistema de cuevas y pasan a través de algunos túneles a un hermoso mundo subterráneo. Ahora deben atravesar por una zona de agua que les cubre hasta el cuello. Observan que hay una filtración de agua en la misma cueva. Y el listillo de Cash le dice a Eric que quizás sea un curso natural. Entonces, Jen se da cuenta, observando que en el agua hay algo más que ellos y les avisa. Justo después, golpea la tormenta. Un caudal de agua los arrolla, lo que lleva a las aguas crecientes. Sin embargo, pueden refugiarse en un saliente de roca. Eric ve como el agua sube muy rápido, porque el río seguro que se ha desbordado tras la tormenta. Deciden moverse del lugar, para buscar un sitio mejor. Además de buscar la mochila, porque ahí están las llaves del vehículo con el que han llegado. La cosa es que no va muy lejos, ya que Víctor es atrapado por algo. Mientras todo se pone en asado, Víctor sigue luchando para sobrevivir. De repente, aparece boca abajo, sin cabeza, ni brazos, ni piernas. Por suerte para ellos, ese no es Víctor, sino Akito, el chico de principio. Allí aparece Víctor, chapoteando como un pato. Entonces, ven como algo se acerca. Logran subir antes de que les pueda hacer algo más. Ahora Víctor está mal herido y el grupo se ha separado. Mientras Jen, Víctor y Eric están juntos, Yolanda y Cash están en el otro lado. Jen le da unos analgésicos a Víctor, ya que el dolor incrementa y no pueden ir a ningún hospital cercano. Por supuesto, aprenden que no están solos. Si el agua no los ahoga, un cocodrilo gigante se los va a comer. La cosa es que están atrapados en la cueva con un amigo nuevo. Y en su territorio. Entonces, Eric y Cash deciden intentar volver por el camino que fueron. Pero Cash está tan acojonado que no quiere volver. Pero no hay otra opción. Así que a pechugar y al agua. Cash tiene una idea. Tirar el cuerpo de Akito y salir pitando de ahí mientras el cocodrilo esté ocupado. Lo que pasa es que el cocodrilo ya está saciado de Akito. Y quiere probar algo diferente. Los dos logran pasar el primer túnel. Y pues nada, a seguir para adelante. En el otro lado, Víctor se ve que es asmático. Y necesita su inhalador. Y como no, Yolanda, su novia, que está en el otro lado, se lo tira. Pero claro, la chica tiene o muy poca fuerza o es que es patosa. Y bueno, el inhalador cae justo en el centro. Bueno, pues no le queda otra que tirarse al agua y llegar hasta él. Cuando llega y lo recoge, aparece nuestro amigo el cocodrilo. Que se está dando un rulo. Parece que ahora no le interesa comer. Y bueno, Yolanda puede proseguir y le da el inhalador a Víctor. Mientras tanto, Cash y Eric ahora deben cruzar un largo túnel subterráneo. Y deben aguantar hasta el final. Ya que al final de ese túnel está la salida. La cosa es que cuando llegan, no hay salida. Un desprendimiento de rocas lo ha sellado. Intenta sacar las rocas, pero no. No les queda otra que volver. Al volverse se separan. Eric queda atrapado su pie. Queda entre dos rocas. Y Cash logra pasar al túnel adyacente. Cash, ya en el túnel adyacente, ve unas burbujas a lo lejos. Y se sumerge para ver si está el cocodrilo o es otra cosa. Pero no ve nada. Lo hace otra vez y tampoco. Y como no hay dos sin tres, se sumerge por tercera vez. Y sorpresa. Pues sí, sí que estaba. Y bueno, se lo lleva de ruta. Eric llega a la zona donde se suponía que debía estar Cash, pero solo encuentra su linterna de cabeza. Por supuesto, el agua sigue subiendo. Y en el acto final de esta historia, Jen se da cuenta que hay una corriente. Entonces puede haber una salida. Yolanda, en un momento de debilidad, le dice a Víctor que está embarazada. Pero claro, los médicos le dijeron a Víctor que no podría tener hijos después del tratamiento. Así que esto debe ser un milagro. Bueno, aparece Eric y sin muchas explicaciones les dice que Cash ya no está. Que se fue con el cocodrilo. Jen encuentra una grieta por la cual pueden seguir. Eric y Yolanda van a averiguar si hay salida. Y Yolanda le dice a Eric que está embarazada. Aquí empiezan los líos. Esto parece más una telenovela que una historia de terror. Pero bueno, sigamos. Como que el agua no para de ascender, Víctor y Jen deciden ir al otro lado y subir más arriba. A otro saliente de rocas. Víctor le cuenta a Jennifer que Yolanda está embarazada. Y bueno, ella comienza a mirar unas fotos de una cámara. Y claro, empieza a atar cabos. Y por lo visto, puede ser que el hijo que tanto espera Yolanda puede ser de Eric. Eric el traviesillo. A la que aparece la mochila de Cash. Esa que tiene las llaves del vehículo. Se tira al agua, la recoge y al subir patina. Y se da un golpe en la cabeza y se queda desmayada. Entonces Víctor la ayuda y es atrapado por el cocodrilo. Y se lo lleva de viaje, con Cash. Una vez llegan los dos infieles, le dicen que no fue una aventura, sino un error. Y sí, el bebé es de Eric. Así que a pechugar y a salir de ahí. Entonces, ve que el agua está siendo absorbida como un desagüe. Y hay una salida. Eric se sacrifica para que las dos chicas puedan salir vivas de esa cueva. Y así lo hacen. Se sumergen mientras Eric es devorado por el cocodrilo. Y salen del río. Llegan a la orilla y se ponen a caminar por un camino de tierra hasta llegar al vehículo de Cash. Entonces Jen le da por conducir, como si estuviera en un rally. Pero claro, no es muy recomendable en esos caminos. Y se dan de bruces con un árbol caído. Al intentar esquivarlo, se meten de nuevo en el río, con el vehículo. La cosa es que el 4x4 se llena de agua y se ve que van a parar por donde habían salido. Y tienen al amigo, el cocodrilo, dando vueltas alrededor. La puerta buena es que tienen una pistola en la guantera. La mala es que se hundió el coche. Ahora tienen que volver a nadar hasta la orilla. Jen empieza a disparar, pero su puntería deja mucho que desear. Y es cazada. Y entre las mandíbulas del cocodrilo y teniéndolo tan cerca, le vuelve a disparar. Y esta vez más vale que no falle. Y bueno, así es. No falla. Y acaba con él. Las dos amigas se abrazan. Y pues eso. Fin de la historia. A medida que avanza la película, parece que Blackwater Abyss pierde algo de su confianza en la presentación del cocodrilo. En un momento dado, parece que se aplican las reglas de Jurassic Park. Así como el T-Rex solo puede ver movimiento, el cocodrilo de Blackwater Abyss solo se siente atraído por las salpicaduras. En otros momentos, el cocodrilo sale de la nada a pesar de los esfuerzos del grupo. A veces, la seguridad es tan simple como salir del agua. Y a veces el cocodrilo salta para agarrar a su víctima, de todos modos. La regla de la película sigue cambiando y enturbia parte de la tensión que estableció desde el principio. Más allá de la mecánica del cocodrilo, la película se mantiene fiel a su curso. Menos la introducción de algunos dramas personales en el tercer acto, que crean una distracción innecesaria. Dicho esto, estos defectos no son tanto en detrimento de la película como en las imperfecciones de una película de cocodrilos perfecta. Mi valoración de Blackwater Abyss es de un 5 sobre 10. Blackwater Abyss tiene sus defectos. A pesar de ser entretenida, la película tiene algunas inconsistencias que se vuelven frustrantes para el espectador a medida que avanza la historia. A principio, la película es atractiva porque se basa en un cierto nivel de realismo, en lugar de adoptar un enfoque monstruoso y extraño de su cocodrilo asesino. La película reconoce al cocodrilo como los dinosaurios vivientes que son, que no necesitan mejoras. Esto da credibilidad a toda la película, anclándola en un horror realista y, por tanto, más aterradora. Ofrece exactamente lo que quieren los fanáticos del género y sirve horror de cocodrilo con una sonrisa dentuda. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.